Y mire, quedamos a explicarle, así con peras y con manzanas, de la forma más tranquila y más simple cómo se integra el Poder Judicial y qué hace el Poder Judicial, esto de cara a la reforma al Poder Judicial que está propuesta por parte del Presidente de la República y casi avalado por el Senado. A ver, ¿qué es lo que hace el Poder Judicial? Pero primero, ¿cómo se integra? El Poder Judicial, primero, hasta arriba, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después, estamos hablando en el esquema federal, porque así se divide el esquema federal y el esquema local. En el esquema federal, hasta arriba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está integrada por 11 ministros en dos salas y un presidente que tiene voto de calidad cuando se habla del Pleno. Tribunales, colegiados y unitarios de circuito. Estos son los tribunales intermedios entre los jueces federales, que es la primera instancia, y la Suprema Corte de Justicia. Estos están distribuidos en diferentes circuitos por todo el país que van a ver diferente tipo de asuntos. Están también, hasta abajo, los jueces federales. ¿Qué resuelven estos jueces cuando estamos hablando de temas comunes? Los jueces federales, por ejemplo, resuelven los delitos federales, ya sea delitos en contra de la salud, o sea, narcotráfico, el asunto que tiene que ver con armas de fuego, si hablamos de cuestiones civiles también, algún pleito en contra de la federación, etcétera. Eso es lo que hacen los jueces federales. Cuando estos jueces federales dan un fallo, se va y la gente se inconforma, se va a los tribunales colegiados y unitarios, y en caso de que haya materia, se puede ir a la Suprema Corte de Justicia. Ahora, estos jueces federales, también en un esquema general, también pueden recibir amparos en contra de violaciones de los derechos humanos o de la Constitución. Estos jueces federales pueden amparar o no a las personas, si la gente está inconforme con esa resolución, quizá cuando se ampara un delincuente, la misma fiscalía puede ir a los tribunales colegiados y unitarios a tratar de revertir precisamente las decisiones. Mire, en la siguiente gráfica. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia, este es el esquema de cómo se integran también los poderes judiciales locales. Son así, en dos esferas. Aquí tenemos el Tribunal Superior de Justicia de los propios estados, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el del Estado de México, etc. Cada una de las 32 entidades federativas tiene un tribunal superior. Estos están integrados en salas. Tiene la sala penal, la sala civil, la sala familiar, y ahí se toman decisiones que pueden combatir lo de los jueces de primera instancia. Por ejemplo, ¿qué es lo que ven ellos? Cuando usted se va a divorciar, cuando hay un juicio de alimentos, cuando hay un juicio también que tiene que ver, por ejemplo, con una casa, con la propiedad de una casa, cuando tiene que ver también con una empresa, con el acta constitutiva, usted va primero a un juez de primera instancia, incluidos también los delitos locales, las lesiones, el homicidio, el robo simple. Se va primero con un juez de primera instancia. Si, cuando se da esta sentencia, se puede recurrir ante los tribunales, se llama apelación, y estos tribunales dan una resolución definitiva en el ámbito del poder local. Si usted no está de acuerdo con esta resolución, entonces ya se va con un juez federal y se ampara. Así es como se juntan precisamente estos dos poderes, el poder federal y el poder local. Pero siempre la última resolución que va a prevalecer es la de los jueces federales. Por eso es tan importante. En la siguiente lámina le puedo también contar con lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué es tan importante? Cuida dos cosas. La constitucionalidad de las leyes y los actos del gobierno, tanto federal como local. Ya le comentaba yo el día de ayer, a ver, si usted tiene un terreno y quieren pasar por ahí el Tren Maya, para podérselo expropiar tiene que haber una razón de utilidad pública y lo tienen a usted que indemnizar. Si no hacen eso, entonces usted puede ir en contra de esa decisión. Revisa también que los actos de los gobiernos y las leyes no violen las garantías constitucionales de los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de la famosa tan llevada reforma eléctrica, de la ley eléctrica, como se viola por esa ley lo que dice la Constitución y los tratados internacionales como el T-MEC, entonces por eso se puso una acción de inconstitucionalidad de esa ley. Eso es lo que hace la Suprema Corte de Justicia. Ahora, muchas veces, cuando el asunto es tan importante como el asunto de la prisión preventiva oficiosa, puede llegar de los tribunales anteriores que le acabo de decir aquí a la Suprema Corte de Justicia, a cualquiera de las dos salas, y a veces se puede resolver en el Pleno de la Corte. ¿Qué es lo que pasa con la Suprema Corte de Justicia? Podría parecer que está hasta arriba de todos los poderes, tanto del legislativo como del ejecutivo, porque la decisión de la Suprema Corte de Justicia ya no se puede revertir, es casi casi ley. Por eso hay tantas personas que están tan inconformes, tanto con la conformación de la Suprema Corte de Justicia, como también con las decisiones que han tomado. Ahora, en la siguiente lámina, también le voy a seguir explicando. La Suprema Corte de Justicia, como ya le digo, tiene tres mecanismos para resolver. El amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Cada una son distintas. El amparo va a la violación de los derechos humanos para los ciudadanos y también violaciones a sus derechos constitucionales. La acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, esta es cuando una ley puede violar la Constitución, cuando esa ley, que es federal, va arriba de lo que dice la Constitución, y la controversia constitucional es cuando hay dos preceptos constitucionales que presuntamente se puedan ir en contra uno del otro. Como ya le decía, por eso es la importancia de la Suprema Corte de Justicia, que ya le decía también en la siguiente lámina, está integrada por diez ministros y un ministro presidente, está dividido en dos salas y cada uno se reparten ahí los asuntos. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Pues ya nada más que está integrada por nueve ministros y que solamente haya un pleno para que no haya ningún tipo de acuerdo en lo oscurito. El pleno es cuando se juntan los once ministros y se discute algún asunto muy importante. Ese asunto muy importante puede ser la constitucionalidad de la ley eléctrica, la constitucionalidad de la construcción del Tren Maya, por ejemplo. Entonces, lo que no quieren es que haya reuniones en privado, en lo oscurito, y que siempre esté de cara a la ciudadanía. Esa es la importancia de la reforma al Poder Judicial, porque finalmente la Suprema Corte, según nuestra Constitución, está arriba de todos los poderes y sus determinaciones ya no puede ir nadie en contra de ellas. Por eso, a veces resulta incómoda o a veces también puede parecer corrupta. Le vamos a seguir explicando, por supuesto, durante toda la semana por qué la reforma judicial, qué es lo que dice esa reforma judicial y cómo cambiaría las cosas también, cómo van a quedar los empleados del Poder Judicial. Gracias por ver el video.